El viernes estuvimos entregando los certificados del curso Promover que se realizó en el año 2018. Fueron cinco seminarios de temas bastante diversos, perspectiva de género en el ámbito laboral, atención en primeros auxilios, administración en la gestión pública, turismo y trámites digitales. La verdad que la concurrencia fue muy buena. El año pasado eran optativos los cursos y sin embargo se llenaron los cupos en todas las instancias, lo que demuestra, como decimos siempre, que los empleados y empleadas municipales tienen muchas ganas de seguir capacitándose y brindar lo mejor en cada uno de sus puestos de trabajo. Y hubo cedido en el ámbito de la Universidad Atlántida Argentina, que fue también donde cursaron estos seminarios, para aquellos empleados y empleadas que viven en la zona sur del partido. Este viernes se va a hacer en el Zoom de Costa del Este, para aquellos que viven en la zona central del partido, y la semana siguiente en San Clemente, en el Centro Cultural de San Clemente. En realidad depende de cada uno de los seminarios. Lo que buscamos el año pasado con Gustavo, el director de Modernización, es que fueran seminarios transversales a todas las secretarías, que más allá de la secretaría en la cual se desempeñe el empleado, sea un conocimiento útil y que pueda aplicar en lo inmediato en su trabajo. En el de turismo, por ejemplo, hablamos con el secretario de turismo, y sabemos que nosotros somos anfitriones y que, tanto en el Palacio Municipal, como las distintas dependencias, estamos todo el tiempo en contacto con turistas y que nos pueden hacer preguntas, más allá de que sean del área pertinente o no. Entonces, este tipo de conocimientos. Trámites digitales, queremos que todos los empleados sepan todo lo que ofrece la página de la costa y los distintos trámites que se pueden realizar en la municipalidad, de manera digital y los servicios que tenemos. Más allá de que sean propias del área o no. Queremos que el empleado tiene que tener conocimiento de todos los servicios y de todas las tareas que se realizan en la comuna. Bueno, el de perspectiva de género fue la primera vez que se realizó. Es una temática muy importante. Queríamos generar una sensibilización en esta problemática. Y este año profundizamos. Y bueno, Juan Pablo tuvo la voluntad y la idea de llegar a la cobertura del 100% del personal. Por eso este año estamos con el proyecto de Promover Género. Este año vamos a seguir desarrollando el Promover Género, que es un proyecto muy ambicioso porque es la cobertura del 100% del personal. Empleados de todas las secretarías, jerárquicos y también legislativo. Lo que serían más de 3.000 empleados. Y después tenemos algunos específicos, ya no son transversales, sino que específicos. Como por ejemplo, para aquellos empleados que se encuentran en atención al público o atención al paciente, como es el caso de los hospitales, que estamos ahora planificándolo y seguramente se va a desarrollar después de julio. y algún otro específico también que tenga que ver ya con la tarea concreta que realiza el empleado en esa secretaría.